¡Ay, mira! ¡Y son ellos! ¡Devuelve a nadie, hermano! ¡Anda la puta! ¡Han matado a Kenny! ¡Cabronazos! ¡Muerte a la puta! Ante ustedes, DJ Mil Libras ¡Este sujeto está loco! ¡Que no se pueden evitar! Cuando llega el amor, no felicitará El amor que te llenará El alma de felicidad ¡Quiero que hagan palmas! ¡Quiero que hagan palmas! Yo aprendí a ser feliz Y aún está el dolor y con los sonreír ¡Ar, ar, 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 arriba! ¡Chem Mil Libras, el DJ Revelación! ¡Sí! ¡Y atrás del sol! ¡Han matado! Un saludo muy especial Para el barche de la octava Con veintinueve En el girador Que lo dice Rundo Tropical Tu amor Sigue vivo y me quema Por dentro No puedo ocultar Los bellos momentos Que pasaban Junto a ti Ante ustedes, DJ ML Será la niña que me llena el alma Como marincueta Como marincueta Como marincueta Siempre te metamos En el horizonte ¡Oye, mami! Quiero decirte que eres una flor Linda, perfumada Y con mucho color Tus pétalos tan suaves Me gusta tocar Sus páginetas Se pueden quebrar Cada mañanita Cuando sale el sol Luces mi bonita Como un girasol Eres la más deseada De todo el jardín Para un fin de semana Te quieren aquí DJ Mil libras Pol, 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 pol Te amo pero no quiero Oírte y mirarte Por eso yo soy libre Tengo miedo de perder 1, 2, 3, 4 Palmas arriba Haciendo palmar Palmas arriba Haciendo palmar Palmas arriba Haciendo palmar Con esa carita de niña Te robaste mi corazón Con eso yo grito en mi cielo Y me diste a mi mundo color Tan solo toco tus manos Que te sientas que sale el sol La historia de esto es mi niña Que te regales todo tu amor Y la voz se pone sin dime Que tú estás sintiendo Lo mismo que yo Que yo no porque estoy Voy, viste porque tú Te fuiste dejando mi amor Estamos haciendo La mejor cumbia del mundo Ante ustedes Mil libras Basta ya de gritar Basta un poco la voz Que me vas a cansar Basta ya de los trochos Se pide de cuentas Contigo no se puede hablar Se pide de cuentas En mi vida de dudas Abre un poco los ojos Te estás volviendo loca Quiero quitarme ese amor De la cabeza Y este tanto corazón No me lo dejas Me tiene tan encarcelada Lo siento como si me agrada Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganme Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hace tanto falta No lo puedo borrar de mi pita Aunque quiera mi piel No lo olviden Díganme Que muero por tus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mía Y desde la Universidad de la Cumbia DJ M&M Es increíble Que decidí Que te vas Y no sabes el dolor Te has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí No imitamos Simplemente Innovamos Mil huevos DJ Bonita La bella sencilla de su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita, es adueñado de ti solo por tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la mires No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré y solo la mires No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Vivo tan enamorado pensando solo en tu carita Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Lo que suenan para vos Los rockers de frecuencia tríos Con esa carita de niña Te robaste mi corazón Con esos rojitos mi cielo Me vistan mi mundo roncó Me encantando solo tocar tus manos Yo siento que es ahora la luz La historia de esta carita de niña Es mi carita de niña Por nunca, nunca voy a abandonarte Hagas lo que haga siempre voy a apoyarte Me ama, siempre amo y solo te sabe tanto La historia de esta carita de niña No se puede hablar No se puede hablar, no se puede hablar No se puede hablar, no se puede hablar En mi vida de duras Abre un poco los ojos Estás volviendo loca Dejas ya de gritar Ya no me hiciste más No te quiero pegar Me cansé de escuchar Que siempre te miento No te soporto más Se hablará de la escena Siempre sirves la misma historia Te juro ya me cansaste Me cansé de escucharte Yo siempre llego tarde Y te pongo mi cuello Es otro perfume Revisas mi ropa Buscando una nota Una cita en algún lugar Que siempre me llaman Me inventas historias Que son mis amantes Y a la hora de la cama Yo me logro conformar Deja de imaginar Grupo Yeah Música 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 Mírame esos ojos Y dime que te están sintiendo Lo mismo que yo Que yo no gusto Estoy muy triste Porque tú te fuiste Dejando mi amor Dime por qué me engañaste Si te enviaste De verdadero amor Dime por qué me decías Que tú me querías Que yo era tu vida Y me juraste amor La broma La broma La broma La broma La broma De amor Me tiraste mi corazón La broma La broma La broma La broma De amor Hay cosas que no se pueden evitar Cuando llega el amor No felicitará El amor que te llenará El alma de felicidad Será que te quiero Tanto que mi corazón Todas las noches Pregunta por vos Pregunta por vos Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Yo por ti me diré al cielo Te regalaría la luna Porque seas solo mía Te quiero, te quiero, te quiero Yo por ti me diré al cielo Te regalaría la luna Porque seas solo mía Tu amor Sigue vivo y me quema Por dentro No puedo cuidar Los bellos momentos Que pasaba Junto a ti Te perdí No te pude decir Lo que siento Hoy quisiera regresar El tiempo Y nunca más Dejarte ir Quiero quitarme el amor De la cabeza Y este pequeño corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelada Lo siento como si me ha durado Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganme Que sigo enamorada Cuéntenle Que me hace tanto falta No lo puedo borrar de mi pita Aunque quiera Mi piel no lo olvida Díganme Que muero por tus besos Cuéntale Que espero su regreso Que su amor Es un fuego encendido Que no puedo fallar Dentro mío Y el saludo es Para toda mi herida Y Jorge Pastrana ¿Se acuerdan? Uh, 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 uh Quiero decirte que eres una flor Linda, perfumada Y con mucho color Tus pétalos tan suaves Me gusta tocar Tus magiletas Las puertas se pueden quebrar Cada mañanita cuando sale el sol Lucha es muy bonita Como un girasol Eres la más deseada De todo el jardín Para un fin de semana Te quieren aquí Pero lo malo es que Si te dejas tocar Te dejas mojar Cualquier gusanito En ti puede entrar Si con el calor Te empiezas a abrir Si con una lana Te puede encontrar Te dejas tocar Te dejas mojar Cualquier gusanito En ti puede entrar Si con el calor Si con una lana Te puede encontrar Mírala, mírala, mírala Qué bonita flor Pero lo malo Es que a todos Le dicen que sí ¡Sale! 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 Será la niña Que me llena el alma Como un marichito Como un maritalma Súbretelajando Con el horizonte Cuando un silencio Te nombre en los labios Solo quiero el arco De tu desengaño Igual que en el sueño De seguir te amando Será Seré como tú quieras Pero así será Que aún tendrás que esperarte Si te dirás más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Resulta mi cuerpo Resulta mi castigo Será que tu amor A ti está prohibido Estoy aquí moliendo Por estar contigo Por amarte así Paso de tu boca Sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos A cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Un placer Un placer Un placer Un placer Chaco, ponete en misiones, Lugo Play Sigue Te amo pero no quiero Oírte y mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perder Me hiciste sufrir de mí más Al mirarte quedo loco, por eso Dios me libre de encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor No da para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar, pero cuando te veo, mi corazón está ya Por eso yo no quiero irte ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver, yo me libre de este amor Igual que amo Yo aprendí a ser feliz Y aún estando moribundo sonreí También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité no estabas aquí No debiste volver No debiste volver No debiste volver Yo ya te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Yo ya te olvidé, tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Llorando estás por él, sola en tu habitación Y le escribes poemas, también cartas de amor Pero nunca sabrás, el sueño de tu corazón No, no, no Y vuelve Banda para ti, y solo para ti Rica Llorando estás por él, sola en tu habitación Y le escribes poemas, también cartas de amor Pero nunca sabrás, el sueño de tu corazón Y ya no amas, todas tus ganas Pero lloras, porque no es tuyo tu amor No, no, que te loco no da Se deslosa tu alma Pero si te mira, enloquece tu corazón Soñas con que sea él, tu príncipe azul Pero cuando despiertas, siempre solo estás tú Y vuelves a pensar, tu amor tuyo nunca será Y ya no amas, con todas tus ganas Pero lloras, porque no es tuyo tu amor No, no Y al verlo con otra, se deslosa tu alma Pero si te mira, enloquece tu corazón Y ya no amas, con todas tus ganas Pero lloras, porque no es tuyo tu amor No, no Y al verlo con otra, se deslosa tu alma Pero si te mira, enloquece tu corazón